Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos volando Cómo nos enamoramos 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 En el amor Simplemente se quito mucho Que bailamos, amos, amos Y volamos un decreto Que nos demos por el pelo Y en secreto no volamos Vamos, va a ser el amor Como un pasado nos amamos Las plantas que me regalán Nuestro amor se canto al cielo Y con él respirando brillando Habrá pasado unos años Que no hemos podido hacer que pase Que no hemos podido hacer que pase Y parece que fue noche Que bailamos, amos, amos Y volamos un decreto Que nos vimos por el pelo Y en secreto no volamos Que nos demos por el pelo Que nos demos por el pelo Y en secreto no volamos Que nos demos por el pelo Que nos demos por el pelo O en secreto no volamos Hacer que pase lo nuestro